Black Truck Black Truck Ella quiere perrito pa' la pared Pa' la cita' con el mone Ella quiere body pa' tu lapas y quitarte Pa' mi soy tu diablo Tu nene malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo en la red y subo un palo Pa' ver si responde te llamo y no dice jalo Soy tu diablo Tu nene malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo en la red y subo un palo Pa' ver si responde te llamo y no dice jalo From New York, ey, ja Dale, muévete, que tiene culo como una rain robert Te regalo un perfume Versace que yo me arrobe Entro al party y no hay nadie que se retobre Te meto el chino torto que por un solo joder Blanquita, ma' y mamacita Le hacen dos cortes, baila solita No hay día que ella es la combi repita Y le dice que no es todo el que la invita Pero a mí me dice que sí pa' tomar Quiere whisky o un martinista Una amiga oportuna que tú eres pa' mí Esa gila que no hable clora porque yo no le di Eh, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga, ya A mí soy tu diablo Tu nene malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo la red, te subo un palo Pa' ver si me responde te llamo y no dice jalo Tu diablo Tu nene malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo la red y subo un palo Pa' ver si responde te llamo y no dice jalo Brrrr